Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Boca Chica TV3 Sin Censura, programa informativo, variado y sobre todo humano, pensando en la gente. Con un compendio de informaciones y noticias nacionales e internacionales. Además, entrevistas, reportajes, económicas, deportes, interactivos, denuncias y más. A cargo de los comunicadores Rafael Quiñones y Logan Jiménez. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La Voz Sin Censura, donde tu voz cuenta. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Boca Chica TV3, Mágica Televisión. Buenos días, amable público televidente. Bienvenidos a este programa La Voz Sin Censura, transmitido cada sábado por Boca Chica TV3 a las 10 de la mañana. Nos acompaña nuestro querido y amigo Rafael Quiñones, mejor conocido como Cibao. ¿Cómo te sientes, Cibao? Bien, mi hermano. Bienvenido a nuestro programa y a ese público que cada sábado nos espera en su silla para disfrutar de nuestro programa. Esperamos que cada sábado ustedes se hagan cita con este programa a través de Boca Chica TV3. Vamos de una vez con las informaciones. El ministro de Defensa, Máximo Muñoz, estuvo en Bonao en esta semana, donde inauguró recientemente un moderno destacamento con la presencia del comandante general del Ejército de República Dominicana, Matos de la Cruz, mayor general, y una comitiva de autoridades civiles y militares. Estuvieron allí en Bonao, en la provincia de Monseñor Noel. A ese destacamento se inauguró, ya que los militares en Bonao no tenían presencia. Entonces, mediante la petición de la gobernación y el senador de la provincia, el ministro de Defensa le prometió que iban a inaugurar esta moderna instalación del Ejército. Entonces, ahí tenemos las declaraciones del señor ministro de Defensa, el teniente general Muñoz. Entonces, señor director, cuando guste, por favor. El inspector, Biblioteca Nacional Pérez Ríkes Ureña, para el corte de cinta y que deja de manera formal al servicio de Bonao y toda la provincia, este destacamento del Ejército de República Dominicana. Ahí está el señor ministro, dejándole unos pedacitos de cinta, que esto quedará como el recuerdo. Y lo ha dicho el comandante general del Ejército, que este día, este momento, va a quedar grabado en su mente y corazón para toda la vida. Dándole cumplimiento a unas instrucciones emanadas del señor presidente de la República, hoy estamos regresando a la provincia, a Monseñor Noel, un destacamento que va a ser ampliado a batallón, próximamente, o a compañía, que era una necesidad y una petición que habían hecho todos los municipios. Y felicitar también a los ciudadanos de los municipios de Bonao, y también públicamente felicitar al comandante general del Ejército por la prontitud con que cumplió la sombra de las manadas del señor presidente. ¿De qué manera? Vamos a trabajar conjuntamente con la Policía Nacional para darle cumplimiento a ese mandato del señor presidente y de su preocupación de cada día llevar tranquilidad a la población. Y vamos a trabajar en conjunto con la Policía Nacional para fomentar, incentivar más lo que es la acción ciudadana. Señor ministro, ¿cuándo van a ser efectivos los ascensos de los miembros de las Fuerzas Armadas que usted anunciara por la posición del presidente? Los ascensos ya están en el Poder Ejecutivo, solamente es que lo promulgue por el decreto, señor presidente. ¿Cuántos son aproximadamente? Aproximadamente, aprondando los 11.000 miembros. ¿Quién queda designado jefe de este decreto? El mayor Floriano. Gracias, gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. Ahí tuvimos al señor ministro de Defensa, donde estuvo por disposición del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, llevando nueva vez la presencia militar del ejército de República Dominicana a esos linderos de la provincia Monseñor Noel en el municipio de Bonao. Cuéntanos, Quiñones, ¿qué nos traes en esta semana? Tú sabes que siempre estamos dando seguimiento a lo que es la problemática de nuestro país. Tú sabes que anoche, en el día de ayer, hubo una tragedia en Moca, donde dos jóvenes fueron muertos por desconocidos en una motocicleta y hirieron un niño. Y me gustaría que pasaran esas imágenes para que ustedes vean cómo sigue. También en Santiago mataron un joven por un celular, para que ustedes vean cómo estamos en el país. A veces uno tiene que hablar de nuestro país y del gobierno, los que están encargados de poner la seguridad. Me gustaría que, señor director, ponga las imágenes de ese suceso que sucedió ayer en Moca. Ustedes saben que estamos viviendo una situación que no se está trabajando, no sé cuál es y quién es el encargado, quién se va a encargar de lo que está pasando en nuestro país. Sabemos que ahora mismo el país no solamente cuenta con lo que es la educación, necesitamos lo que es la violencia, necesitamos que en verdad alguien haga frente a esta situación. Miren eso, señores. Pónganme de ahí audio a esas imágenes. Tipe de San José de las Matas en Santiago, identificando a sus padres como Bernardo y Luisa sin mayores detalles. Los cuerpos presentan varios impactos de bala y por las características que ofrece la escena del crimen, se presume la mujer fue ejecutada y el hombre alcanzado por las balas al intentar huir, dividiéndoles el arroyo de la zona. Eran parejas, tanto el cadáver masculino y femenino, y que había un menor de edad que estaba bajo la custodia del Ministerio Público. Asimismo, Félix García, quien reside a pocos metros donde se registraron los crímenes, indicó que escuchó varios disparos y luego el llanto de un niño, por lo que se acercó auxiliando al menor y llevándolo a un centro de salud. Yo no sabía el niño, porque el muchachito estaba pidiendo auxilio, y yo bajé ahí y me arrimé, y yo recorrí el niño. Las víctimas se transportaban en una motocicleta encontrada en el lugar de los hechos, desde el municipio de Moca, Jenny Acevedo Noticias, Telemicro. Vamos a dar las gracias al canal Amigo y Hermano Telemicro por cedernos esas imágenes. Señores, así sigue el país, así estamos, dando de seguimiento cada día, hermano Logas. Están para ustedes sus palabras. Así es, hacemos un llamado a las autoridades para que puedan esclarecer, investigar y perseguir a los implicados en este horrendo crimen. Vamos de una vez con las otras informaciones. Volvemos al tema militares. El ministro de las Fuerzas Armadas y el comandante general del Ejército de República Dominicana encabezaron el acto de inauguración y entrega de una vivienda a el ex guardaesparda y chofer de Juan de los Santos, también fallecido en el momento en que ambos compartían una reunión en el FEDOMU, hace unos cuantos ya días de eso. Entonces, ahí vimos al señor ministro de Defensa junto al comandante general del Ejército y a la ex esposa de este joven fallecido, Archie, un hombre muy, pero muy querido por su pueblo en todo su entorno, ahí en Villaduarte, mejor conocido como Maquiteria. Vamos a escuchar las palabras del señor ministro cuando fue entrevistado por los periodistas que estaban cubriendo la fuente. Aquí estamos hablando de la entrega de esta vivienda, ese es el tema. Si desvirtuamos el tema, me desvirtuamos, háblame lo que tú quieras de este tema, por favor. Ok, con referencia al tema, ¿cómo utopea usted el visto de esta familia con la dirección de sus direcciones de compañía, las acciones de sus militares? Ministro, digan, háblame esta vivienda que el Ministerio de Defensa envía hoy al Ejército. Como decía en mis palabras, en mis breves palabras, a la raíz del fallecimiento trágico del esposo de Altagracia, el señor presidente de la República ordenó, me dio las instrucciones a mí y al comandante general del Ejército que había que inmediatamente terminarle su casa que estaba en construcción. Y eso es lo que hemos venido hoy a hacer, a darle cumplimiento a esa directriz del señor presidente de la República y entregarle esta casa, esta humilde casa, pero digna a la vez. ¿Continuarán estos proyectos para el señor presidente de la República? Claro, claro, claro. Nosotros tenemos un proyecto a nivel de Fuerzas Armadas, completamente del Ministerio, Ejército Armada, Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa a nivel nacional. Vamos haciendo, vamos haciendo, lo que me diría, focalizando esa vivienda que son los que no tienen, son muchos que no tienen, pero el que tiene su vivienda y está en muy mal estado, que hace un levantamiento y también se toma en consideración su comportamiento, su trabajo y se motiva con el arreglo y la construcción de una vivienda digna. ¿Cuántas piensan hacer? ¿Cuántas piensan hacer? Usted estaba ayer en Bonao, inaugurando destacamento del Ejército, esto es destacamento, es parte del proyecto que usted quiere dormir, y si usted me está tocando el Ejército, el frente del Ejército. Claro, recuerde que Bonao hace, como dijo el Comandante General en sus palabras, tenía varias décadas sin presencia militar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de las autoridades municipales y de los municipios también, pues hemos logrado preparar un local que nos cedió el título de préstamo, el Instituto Agrario Dominicano, y hemos establecido ahí un destacamento que posteriormente va a ser una compañía. ¿Cuántas viviendas piensan donar a efectivos militares a nivel nacional? Seguimos trabajando, porque eso es un programa que comenzó hace años, años y seis meses. Todas las demás viviendas que ustedes construyeron, la hicieron desde cero, la mayoría, y se le entregaron a Mueblada, este estaba hecho, lo tuvo por terminación, sin embargo, no le entregan nada. No, 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 le estoy diciendo, caballero, no sé si usted escuchó, que le vamos a entregar su nevera, su estufa, pues su tanque de gas, se terminó la casa, y un camacho doble, y un camacho doble, al camino del licuador. Muchas gracias, señor Manetro. ¿Qué significa la calidad de vida de los soldados? Señor Presidente, pero no hay una compañía. ¿Perdón? Este tipo de obras se busca identificar las obras. Claro, claro, a veces ese es el objetivo, y eso fue un compromiso que se hizo, tanto con la señora Altagracia, y también con el señor Presidente. Y lo que le decía hace un momento, cuando se... flareece... ...y las ayudas que me hayan dado. Y se que el señor Presidente... , que os paga, hacen verdaderos. Así que, creo que la verdad que saco laisha va a ser 마무� CARDURA. ¡A todo el mundo le hace esa vaina! Ahí vimos al señor ministro de defensa y al comandante general del ejército de República Dominicana dando fiel cumplimiento a la disposición del señor presidente de la república, licenciado Danilo Medina donde están dándole facilidades a los efectivos militares, rehabilitándole sus hogares, construyéndole vivienda mejorando las condiciones de vida de todos los militares de República Dominicana sabemos que esta clase de precariedad han surgido desde la fundación de la República Dominicana aquí hay un déficit habitacional muy grande pero el gobierno dominicano encabezado por el presidente Medina están haciendo todo lo posible para que cada dominicano tenga una vivienda digna y en especial a estos hombres que sirven a la patria, a la República Dominicana para que puedan tener un hábitat, una forma, una calidad de vida mejor sabemos que él falleció, Archie, pero sus hijos quedan, su ex esposa queda toda una familia y lamentamos estos sucesos pero sabemos que hay que mejorar cada día la vida de estos herederos de esta familia humilde familia de Villaduarte mira, es un buen geto por el general eso dice que sigue trabajando y seguirá trabajando en otro orden, queremos hablar de lo que es la bomba de tiempo que está en nuestras comunidades que se llama la bomba de gas señores, ya en menos de un mes en menos de un mes van dos explosiones sobre la bomba de gas y tenemos que tratar que las autoridades traten de corregir y evitar ¿cómo lo vamos a hacer? bueno, perdiendo andernos, algas viviendas, ni residencias cerca de entalar la nueva bomba y también las que están corriendo peligro en nuestra comunidad me gustaría que pasaran las imágenes que pasó el suceso que pasó hace tres días para que ustedes vean cómo que se está viviendo al lado y alrededor de donde hay una bomba de gas estamos corriendo peligro necesitamos y quiero que vean las imágenes que pasaron que están pasando ponmele audio a eso miren eso eso es usted cree que debe ser posible eso fue en en Almarrosa II en Almarrosa II y miren la explosión eso es en menos de un mes señores tenemos que saber que ya eso corre peligros tenemos que tratar de evitar eso que sucedió miren 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 cómo miren cómo sucede eso eso agarra y eso que estaba que estaba un poco a 100 metros de esa vivienda eso se salvó por eso pero miren cómo salen la gente asustados miren cómo va la gente caminando cómo corren desesperados usted cree que debe ser posible que eso esté sucediendo no vamos a evitar vamos a corregir y no permitan en ningún pueblo que entalen eso porque tenemos que pensar en la vida de los ciudadanos así es en otra información lamentamos ese suceso miren eso es una proteta para que no entalen eso es San Isidro una nueva bomba eso es y tiene el audio un campo minado que mañana vamos a tener que lamentar no queremos bomba no queremos bomba pese a que los requerimientos establecidos por ley indiquen que la distancia entre una planta de gas y la zona de viviendas más cercana debe ser como mínimo de 200 metros según consta en este documento la planta ya fue aprobada por el ayuntamiento de Santo Domingo Este mediante la resolución 1116 del pasado mes de febrero con la situación que tenemos hoy día con la bomba de gas ponernos una bomba de gas tan seca sería un crimen presentamos un recurso de reconsideración para que las autoridades recapaciten en ese sentido se la notificamos tanto al ministerio de medio ambiente a industria y comercio a la alcaldesa la situación ha sembrado el temor entre los moradores de la zona donde además funcionan numerosas cabañas con vallas electrificadas que podrían provocar incendios nos cuidamos de la delincuencia y ahora nos ponen una bomba como quien dice una bomba de tiempo al lado a eso se suma también que ya existe otra estación de gas situada a menos de un kilómetro del terreno donde la ley estipula una distancia mínima de 3 mil metros entre uno vamos a dar la gracia a ese canal hermanos S.I.N. y a Ramón Méndez que es un periodista de ese canal que nos facilita esas imágenes señores miren eso es para que ustedes vayan cogiendo y vayan abriendo sus ojos y su mente aquí mismo tenemos una bomba de gas que está a menos de 100 metros de una de gasolina y está dentro de la comunidad tenemos que tratar de que eso se corrija antes que suceda algo Atención Atención Munícipe Hacemos un llamado a las autoridades para que puedan evaluar este tipo de plantas y poder corregir donde donde estas cosas estén funcionando de manera irregular vamos de de una vez con otra información nuestra persona Logan Jiménez su servidor estuvo dando una conferencia en la Universidad Católica de Santo Domingo con el tema de ética en el periodismo ahí estuvimos el señor director va a ir a nuestra carpeta a Logan Conferencia y ahí vamos a ver algunas imágenes donde estamos compartiendo con jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación social en el área ahí en la Universidad de Católica de Santo Domingo en la escuela de comunicación de esta importante universidad ahí estuvimos compartiendo con estos estudiantes sobre la forma de hacer periodismo hoy en día hoy en día se puede hacer periodismo ético apegado a la verdad apegado a las informaciones con objetividad con imparcialidad se puede hacer periodismo ahí estuvimos compartiendo con otros colegas del área de la comunicación otros periodistas para estos jóvenes que realmente necesitaban esta clase de charlas vamos de una vez con otra información si yo también tengo un material donde sacaban a una persona de la planta de gas de Mario Gat ahí en en Almarroza segundo y vamos con el señor director por favor planta de gas para que nos pueda suministrar la información estoy aquí señores señores ahí vimos esta persona que fue gravemente herida por este horrendo suceso que que pudo verse que pudo vivir la gente de ese entorno de esta explosión de esta planta de gas hacemos un llamado nueva vez a las autoridades para que estas estas plantas puedan ser reubicadas en conjunto con los empresarios que también puedan tener sensibilidad y puedan ceder esos espacios y puedan reubicarse en otros lugares que no afecten a la ciudadanía y no obstante ubicarse en otros lugares sino que tengan los controles debidos y la forma en que manejan esta clase de combustible vamos a ir a una pausa porque tenemos dos invitados especiales tenemos al diputado el iranso quien aspira a la circuncreción tres le decimos diputado porque sabemos que es un hombre del pueblo y que va a ganar entonces el iranso es un hombre del pueblo de esta circuncreción quien milita en el partido de la liberación dominicana y también tenemos a nuestro distinguido hermano locutor un hombre comunitario profesional de este municipio de boca chica y del distrito municipal de la caleta mani de león quien ha luchado constantemente con reivindicaciones con muchísimas cosas que necesita este pueblo y mediante a sus esfuerzos se han logrado grandes conquistas aquí especialmente en el sector del valiente entonces tenemos estas dos personalidades ahora iremos a un corte comercial no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él es un buen hombre. Me ha dicho que debemos de poner la basura en su lugar, nunca en calles ni aceras. La forma correcta es echarla en fundas plásticas antes de entrarle al camión o al contenedor. Él dice que es un compromiso. La familia de Pablito, al igual que muchas más, han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El señor presidente de la república ha ido a la parte más incumbrada. A ver la necesidad del campesino. A ver la necesidad del productor. Que presidente como el que tenemos. Cuatro años no son nada. Y ocho son muy pocos. Mi primer voto va a ser ahora en mayo y yo votaría por el presidente Danilo Medina porque realmente yo he notado que es una persona que muestra interés por la educación, por el futuro del país. Que tantos presidentes habían pasado por la república dominicana y ninguno habían pensado en el 4% para la educación, que es la base principal del desarrollo de un pueblo. Tenemos más aula hoy en día que nunca y es un gran aporte. Y ha gustado mucho eso. Hace un paso de lo mejor que ha dado este país. Danilo Medina se da el abrazo con el rico, con el pobre, con los campesinos, con los agricultores. Como un lazo que hay con un vínculo que hay con el pueblo y lo veo muy bien porque eso es lo que se necesita en un presidente. Esa humildad, ese acercamiento, las cosas que se hagan de corazón. Mira la visita sorpresa. ¿Qué presidente había pensado en eso nunca? En los criadores de conejos, en los criadores de gallinas, en los que siembran auyama, en los que siembran chinolas, ajíces, molondrones. En todo, piensen en todo. El primer presidente en los últimos 50 años ha tenido que estar ahí. Piensen, piensen en su país. Todos tenemos el derecho a votar. Pensemos por qué queremos a esa persona de presidente, esa persona que no va a ir durante cuatro años, que va a ser nuestro líder. Aquí en La Vega ya estamos afanando para que Danilo sea el próximo presidente de la república. Porque Danilo se lo merece, Danilo lo ha dado todo por su pueblo y nosotros queremos un presidente así, un presidente de corazón. Alante presidente, porque usted quiere la gente. Gracias por continuar con el desarrollo de este programa La Voz Sin Censura, transmitido cada asado por Boca Chica TV3, de 10 a 11 de la mañana. Le recomendamos visitar nuestro portal, lavozincensura.net. Síganos en las redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En nuestro portal puede enterarse de todas las informaciones. Ahora le damos la bienvenida formalmente a nuestro distinguido amigo, Manny de León. ¿Cómo te siente, Manny? Bueno, estoy temblando aquí con estas dos figuras, el Cibao, usted Logan. Gracias. No, gracias por la invitación, gracias al pueblo. Estoy frente a un diputado también, a una joven, no sé si he invitada. Nada, estamos por acá para cualquier pregunta que usted... Cuéntame, de una vez vamos a aprovechar el tiempo, Manny. Hemos visto que ahora el doctor Gómez está apoyando a Radame Castro. Ya salió del PRM, o sea que ya renunció formalmente de su posición en el PRM, ya que Máximo Soriano fue escogido por la alta dirigencia de ese partido para ocupar el cargo de candidato formalmente a la alcaldía del Distrito Municipal de La Caleta. Cuéntanos por qué, qué fue lo que pasó realmente. Bueno, ahí hay un salcocho. Yo le diría así, un salcocho. Yo le decía al diputado, el que tiene invitado por acá hoy, fuera de cámara, que la política uno no la entiende. No la entiende. Y que los partidos políticos deben seleccionar a una persona que cuando llegue lo que llegue, se mantenga ahí. No sé qué pasó con Gómez, dicen que le quitaron la candidatura, que Máximo Soriano le quitó la candidatura, o no Máximo Soriano. La alta instancia, la alta instancia del partido, supuestamente le quitó la candidatura. Entonces, la pregunta mía es, yo fui director de prensa del doctor Gómez, un buen hombre, un buen doctor. Lo que a mí no me gustó fue que él se fue del partido. Buscó como albergue, buscó como una protección en otro partido. ¿En cuál? En el PRM, no. Él se fue para el PLD. ¿Es malo eso? Bueno, yo no lo critico. Pero, el que es de un partido debe permanecer en ese partido y apoyar al que escoge el partido. El partido escogió a Máximo Soriano. Y yo lo digo por aquí, porque tú sabes que yo no tengo... Mira, yo trabajo con Erick Gutiérrez sin pelo en la lengua, sin miedo en la lengua de los Estados Unidos. Yo no tengo miedo en la lengua ni tengo pelo en la lengua, para decir las cosas. Tal vez yo no sea muy devoto de Máximo Soriano, pero... ¿Tú apoyas a Máximo Soriano? Bueno, tengo que apoyarlo porque mi partido escogió a Máximo Soriano. Yo tengo que trabajar con mi partido. ¿Tú crees que Máximo Soriano le va a ganar a la maquinaria que tiene Jesús Mercedes? ¿De qué? A la maquinaria que tiene Jesús Mercedes. Bueno, vamos a ver los votos, los votos. ¿Cómo se ha manejado Jesús Mercedes? ¿Cómo caracterizas, evalúas la gestión pasada de Máximo Soriano y la actual gestión? Bueno, te voy a decir la verdad. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones aquí. No podemos comparar las gestiones. Máximo Soriano fue el primer director del Distrito Municipal de La Caleta, con 930 mil pesos mensual. Y todo lo que hay hecho allá, lo hizo Máximo Soriano. Sin embargo, Jesús Mercedes tiene todos los millones del mundo y no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada. Y las calles, y las calles. ¿Cuáles calles? Jesús Mercedes no hace calles. Los síndicos lo que hacen es que echan caliche. ¿Quién asfalta? ¿Quién es que asfalta? Él asfaltó allá. No, eso es mentira. Eso es mentira. Jesús Mercedes ha hecho una obra extraordinaria. Según lo que cuenta la comunidad, según lo que dice la gente, Jesús Mercedes ha sido el mejor alcalde que ha pasado. Yo no puedo decir eso, yo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Tú votarías por Jesús Mercedes? Jamás en la vida. Mami. Yo soy perremedista. Pero Jesús Mercedes acaba de inaugurar un multiuso y también es porque organizó lo que es el cuerpo de bomberos de allá, organizó la calle también, el apartado de la 22 de Campo. Yo lo que quiero es que todos los municipios, todos los que tienen que ver con esta zona turística, incluyendo esto que es un desastre, el área de aquí de Boca Chica, que no sirve, vayan a La Caleta, vayan a Campolindo, vayan a Valiente, los lugares que pertenecen al síndico Jesús Mercedes, para que vean las calles cómo están. Si Jesús Mercedes te llama y te propone que pertenezcas al equipo, tú te vas. No, jamás en la vida. Yo soy leal. Bueno, vamos a cambiar de tema. Yo soy leal. Vamos a cambiar de tema porque este tema de política está muy sensible. No, él no termina los temas. Sí. Entonces, vamos a irnos con el círculo de locutores. Ah, bueno. Cuéntanos. Esa es mi línea. ¿Cuál es el candidato de Manny de León en el círculo de locutores? No solamente de Manny de León. Hemos seleccionado a Carlos Suero. ¿Por qué? Porque es un joven que tiene la mejor propuesta para el círculo de locutores dominicanos, para los comunicadores de este país, que dicho sea de pasos, están un poco abandonados por el círculo. No vemos nada. Y Carlos Suero ha traído las mejores intenciones para el círculo. Hay muchos locutores que están abandonados, están enfermos, tienen muchísimas... No, no, no. No se ha visto como que la actual presidenta, ¿verdad? Tiene como ese deseo de que... Pero ella era tu amiga. No, es mi amiga. Logan, es mi amiga. Todos los peleístas son amigos míos. Porque no se puede coger los asuntos políticos con los personales. Logan, a nada, y si es mi hermana. Pero no, 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 no hemos sentido bien con ella. No arrancó, no arrancó a nadie. Bueno, puede ser que ella ha arrancado, pero no, no se ha visto. No se ha visto. Y si Carlos Suero llega y hace lo mismo que ella está haciendo ahora mismo, olvidándose de la clase, será igual, igual, igualito, igualito será para ella. Para él un castigo. El mensaje que tú le das a tus compañeros locutores. Bueno, que voten por Carlos Suero. 2016-2018. Un joven ejemplar. Un joven que trae la mejor propuesta para el locutor. El seguro médico que no tenemos. Hay muchos locutores que están ya abandonados en su casa, que no trabajan. Están enfermos, no tienen quien lo ayude. Y Carlos Suero sí trae lo mejor para ellos. ¿Qué es? La pensión. Después de 50 años, ya una persona que no se pueda, no se valga. No se pueda, no pueda caminar, no pueda valerse. Hay que ayudarlo. Y para eso están las instituciones que tú, que a las instituciones que tú perteneces, tienen que ver tu situación y meter la mano hacia ti. Entonces, este muchacho trae, trae buenas intenciones para el locutor dominicano. Nosotros tuvimos... Una preguntita breve. Te quiero hacer guiones. Déjame terminar, nosotros ya, porque sabemos que tienen unos invitados. Mira, nosotros estuvimos en Azua. Primero nos paramos en Baní, fuimos a Azua, fuimos a Barahona, fuimos a Neiva, fuimos a San Juan de la Maguana y solamente se escuchó una sola voz. Queremos un cambio. Queremos un cambio. Y ese cambio es Carlos Suero. ¿Cuál es tu pregunta, Asimado? Mira, Manny, tú dijiste ahí una gran palabra, una gran... Que la política no tiene que ver con nada, amigo. Pero aquí hay gente que quieren, a veces, cuando tú no perteneces a tu partido, tú te vas... No, te cogen odio. Te cogen odio. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que recapacitar y saber que el amigo es el amigo, aunque esté... Ok, déjame aprovechar este momento para irme, porque no me puedo quedar con eso. Y yo le voy a hacer un llamado al doctor Héctor Radamés Gómez Carrasco, quien hasta hace poco pertenecía al PRM. Y yo tengo una carta acá, donde él, públicamente, grabada por Dios en este jala, si usted quiere, usted la puede leer, usted mismo, donde él expresa que él renuncia totalmente del PRM. No es asunto de Manny de León inventar eso. Si tú le das un clóset para aquí, dice, renuncian dirigentes PRM en la caleta. Publicado en el periódico El Nacional. O sea, no es que Manny de León se inventa. Usted renunció del PRM. Usted pertenece al partido de gobierno, que nosotros... Bueno, señores. Escúcheme, nosotros no lo criticamos por eso. Pero sí le voy a decir una cosa, doctor Gómez. Las amenazas de querellas por difamación e injuria en tiempos de campaña. Yo creo que eso es político para usted. Tenga mucho cuidado, sigue hacia adelante, que usted es una buena persona. Usted es médico, usted es un buen médico. Así que eche para adelante, doctor, y le deseo lo mejor. Muchas gracias, Manny de León, me encantó. Nos encantó que estuvieras aquí en La Voz Sin Censura. Este espacio es tuyo. Puede venir cuando tú gustes. Tú sabes que este programa se ve tanto a nivel local como nacional, porque lo subimos a nuestro canal de YouTube. Y muchas personas se hacen eco de este programa. Vamos de una vez... Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial para entrar con nuestro amigo diputado, Liranzo. Muchas gracias. 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 Consideramos pertinente hacer un expertise sobre cuál es la realidad de cada municipio, comenzando con un turismo interno. La seguridad de la comunidad es una tarea conjunta. Nosotros los policías estamos involucrados en todas las actividades de la sociedad. Quisiera yo que en todas las provincias podamos hacer esto. Tenemos aquí en la provincia de Santo Domingo uno de los centros de capacitación más importantes del país y mejor equipado de la región. Me comprometo que le vamos a dar seguimiento a todas las iniciativas que puedan salir de esta mesa de desemunión. Porque la provincia de Santo Domingo es la puerta de entrada principal de los turistas que visitan el país. Como me demuestran que me quieren estando a mi lado jugando conmigo. Porque se preocupan por mí. Me abrazan. Me felicitan a veces. Mi papá besa boca a mi mamá. Me apoyan en el sentido de que me traen, me llevan, me enseñan, me ayudan. Me ayudan. Me ayudan aquí. Bien. No, no. Ven a tu guía. Bueno, papá está en mi corazón. Mi mamá me ayudó a respetar a unas personas porque yo no las respetaba y ya las respeto. Mi hermano me abraza cuando lloro. Aunque a veces es malo. Dicen, ay, te portaste muy bien. Eres un buen hijo. Las lecciones más importantes de la vida se aprenden mejor en el hogar. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El pueblo dominicano ahora vive feliz. El pueblo dominicano ahora vive feliz. Y todos me están pidiendo que Damiro siga ahí. ¡Oye! Que siga ahí. Que siga ahí. Que siga ahí. Que siga ahí. Por el invierno del país. Que siga ahí. Sí. Que siga ahí. Que siga ahí. Por el invierno del país. Y la gente de la Iglesia está llevando de emoción. Y la gente de la Iglesia está llevando de emoción. Ahí dicen que Damiro llega bien de la nación. Y dicen que Damiro está llevando de emoción. Y dicen que Damiro está llevando de emoción. Seguro que sigue. El pueblo dominicano tiene que ser agradecido. Porque Damiro está haciendo lo que nunca se ha hecho. Sincronización Andrea Oroz Gracias por continuar con el desarrollo de este programa La Voz sin Censura. De una vez vamos a darle la palabra y la bienvenida a nuestro amigo y colega Liranzo, que es el diputado de esta circuncrición. Señores, aquí tenemos a un miembro del Partido de la Liberación Dominicana invitado a este programa. Cuéntanos, Liranzo, cómo te sientes, cómo ha pasado esta semana. Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Gracias a ustedes por invitarme a su muy visto programa. Gracias. Buenos días al pueblo dominicano. Buenos días, sobre todo a la circuncrición 3. Circuncrición a la que yo aspiro a representar. Y si Dios quiere, vamos a estar representando a partir del 16 de agosto como diputado de la República. ¿Cuál es la jurisdicción de la circuncrición 3? La circuncrición 3, para que la gente se ubique mejor, comienza desde el puente Juan Carlos, donde termina la charla de Gol, hasta el puente que divide Sabana Perdida con la parte este. Desde ahí, charla de Gol termina con la frontera de Vallaguana y termina aquí, ya en la parte sur, con San Pedro de Macorich. Específicamente, Juan Dorio La Malena. ¿Cuántos diputados tenemos en esta circuncrición? Tenemos ocho diputados actualmente. Tres de ellos son mujeres y cinco hombres. Y a partir de las próximas elecciones, pues, tendrán a un nuevo diputado, Francisco Liranzo. Cuéntenos, Francisco, ¿cuántos diputados tiene el PLD en esta circuncrición? Actualmente tiene cinco de los ocho. Pero es muy probable que esa matrícula aumente a partir del 16 de agosto de este año. O sea, que el PRM podría tener más diputados. No, el PLD. Ok. El PLD. El PRM tiene actualmente dos. ¿Quiénes son? Está la amiga Josefa Castilla y... ¿Aníbal? No, Aníbal E se quedó en el PRD. No, Aníbal E del PRD, hermano. Ubícate. No, no, porque yo entendí... ¿No es amigo tuyo? Claro. ¿Cómo tú lo sacas del PRD? No, porque ya están en la alianza. Sí, sí, ya. Están en la alianza. Ya es parte de nosotros. Ya es parte de... Y ocurre que en los partidos, señores, la mayoría de las veces, cuando hay alianza, la mayoría de los aliados que se agregan, se quedan en el partido. En el PLD... Me gustaría saber, Liranzo, por qué hay que elegirte como diputado. Fíjense, la República Dominicana, al igual que el mundo, vive hoy día el llamado cambio climático, a lo que la gente no le está prestando atención. Y muchas veces los políticos no se involucran mucho en ese tema porque regularmente los resultados son a largo plazo. Y los políticos quieren que sus resultados se vean en cuatro años porque este es un pueblo reeleccionista. Lamentablemente, señores, todo el que llega a una posición se quiere quedar en ella. Hasta los presidentes de junta de vecinos que no ganan nada. Porque a la gente le gusta ser jefe, le gusta ser presidente. Todo el que llega quiere que lo reelijan. Entonces, Francisco Liranzo es un apasionado del medio ambiente y quiere trabajar, sobre todo en el sector agua, defendiendo lo que tiene que ver con el sector agua. Liranzo, si te eligen como diputado, ¿vas a seguir visitando programas, vas a coger las llamadas, vas a recibir la gente en tu despacho, vas a seguir siendo humilde como eres? Eso es así. Cuando a mí me nombraron subcontralor general de la república en el 2004, mucha gente decía, ya se no vuelve más por aquí. Sin embargo, me convertí hace poco tiempo en el subcontralor general de la república que más tiempo ha durado en la posición y sigo siendo el mismo. Yo voy a seguir visitándote, Logan, si tú me invitas. Voy a visitar a Manny, que aunque no sea del PLD, yo hago muchos amigos también de la oposición. Por ti, aunque no sea del PLD, porque puedo votar por un amigo. La gente tiene que votar por aquellos que representan lo que puede ser bueno, no solamente para aquel que eligen, sino para todos. Aquel que realmente piensa trabajar por la colectividad y el medio ambiente es un asunto de todos. No es ni del gobierno ni de Francisco Liranzo, es un asunto de todos. Y con eso estamos haciéndole un gran aporte, no solo a la república dominicana, sino al mundo. Liranzo, a mí me gustaría tener un amigo diputado. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Bueno, Liranzo, por razones de tiempo, vamos a tener que darte las gracias por estar en este programa. Este programa es tuyo. Cuando guste, puedes venir. Aquí no hay mucho protocolo para venir a este programa. Esto es tuyo. Este es un programa del pueblo. Y tú eres parte del pueblo. Así es. Gracias por la oportunidad que nos diste de poder invitarte en esta mañana. La gente está muy a gusto con tu gestión, con tu programa de legislativo que tienes, con tu agenda. Porque sabemos que tú eres un hombre del pueblo, un hombre con capacidad legislativa, con capacidad de Estado. O sea, que no eres uno del montón, de los cientos y pico de diputados que no hacen nada, porque no tienen capacidad. Pero tú sí tienes capacidad de ello. Entonces, esperamos que el Congreso se vaya renovando, no por la perpetuidad en el poder, sino por la capacidad que va a entrar al Congreso, que es Francisco Liranzo. Yo quiero darle las gracias a ustedes, exhortarle al pueblo dominicano, sobre todo a la circuncrición 3, que al momento de elegir a sus representantes, lo evalúen. Que si es posible, le pregunten por qué usted quiere llegar a esa posición. Y que tomen muy en cuenta el tema de Francisco Liranzo, el tema medioambiental, que es una amenaza para la humanidad, sobre todo el sector agua. El medioambiente no es un asunto del gobierno, no es un asunto de Francisco Liranzo, es un asunto de todos. Y con el apoyo de todos, yo estoy seguro que voy a ser un buen representante del que ustedes no tendrán que arrepentirse. Muchas gracias, Liranzo, que Dios lo pueda bendecir. Señores, despedimos este programa con el anuncio del Movimiento de Comunicadores Unidos con Danilo Mocuda, que el señor director tiene ahí en Q, que él lo va a poner. Ayer despedimos este programa con ese mensaje, con ese spot que es dedicado a nuestro presidente de la República. Gracias, Liranzo. Gracias por estar aquí. Que Dios pueda bendecir a todos estos hogares de la República Dominicana. Hasta la próxima semana. Gracias. La Voz sin Censura Movimiento Comunicadores Unidos con Danilo Mocuda La Voz que proclama y defiende las ejecutorias del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Agrupando en sí a todos los comunicadores, periodistas, locutores, tuiteros, manejadores de redes sociales y simpatizantes en sentido general de la gran gestión del presidente Danilo Medina. Apoyando además la continuidad por cuatro años más de gobierno de ese gran estadista, licenciado Danilo Medina Sánchez. Movimiento Comunicadores Unidos con Danilo. Mocuda siempre con la gente. Comedor Picapollo de Cena Gourmet con servicios para todo tipo de ocasión.